Oye, esto es Cholito Camacho, chota mayúscula, el ritmo de yo, lo que gusta los chicos son los, y este que quiere, Camacho, trae, oye, oye, yo no soy el machuete, pero te cuido con mi sangre maliente, Oye, chico para morir, yo no soy el machuete, pero te cuido con mi sangre caliente, oye, ye, 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 a mi no me importa, oye, mi vida es corta, oye que que, y como lo vive en la vida loca, Oye, alguna vez te vale la pena Tienes que cruzarte a la cadena Pero si yo así las cosas no se arreglan Pero que sal y toma la guerra Y es que yo no soy el más fuerte Pero ten cuidado con mi sangre caliente Óyeme, listo para morir Si no me mata que yo se empiece de decir Y es que una noche en Madrid Óyeme, listo para morir Y es que te puede pasar así Óyeme, nueve milímetros en tu nariz ¿Y es que? ¿Tú ha matado de irme? ¡Oye, oye, 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 oye No, 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 no Es que te confusas, escúchalo en el luce Porque tú no eres el peor que está Hay gente que no llena el buche Partan mío de noche, no tienen tele en mi coche Y nadie dice na Pero tú vas llorando por ahí Porque no puedes comprar un juego nuevo para la gente Eres un curai Mira a tu alrededor Que todo es diferente En la sección de tus velas Que existe una vida paralela En torno a tu mundo de telenovelas Y prestas atención Tú podés ver Que no todo es un anuncio del Golding Babilán, existen que ten en tu red Hasta resisten Es que tú te falta aquí Siempre estés donde estés Viendo con de los demás, no te vives de presa Interducen ¡Gracias!